Pero que no está grabando. Ya, pero estoy haciendo... Cierra la banda, que la vas a volver a abrir cuando... Vale, ya está grabando. Primero, voy a dar una palmada para sincronizar. Ya está. Cuando quieras empezar, empieza. Vale. Mira ahí, ¿no? Sí. ¿De quién era la sobrina? De Frisky. Es que esto va a ir al vídeo, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Os presento a mi sobrina de nuevo. Ya es más mayor. Ya se le puede ver la cara en la cámara. Y me ha pedido que hoy grabásemos un vídeo comiendo gominolas. Y como yo no estoy maquillada, ni con el pelo liso, ni nada. He decidido que el vídeo sea solo de la niña. Pero se ha puesto nerviosa. Ya. Ya. Pero vamos, voy a darle paso ahora a ella, ¿vale? ¿Me oí algo? Hola. De nuevo. Haz más oídos, se oye más bajito de lo que lo oyes tú. Bienvenidos al canal. Bienvenidos al canal. Diseña la caja, que no sale en cámara. La caja es esta. Mira, mira. Qué bonita. La caja es donde? Hombo. 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 Hombo, hombo. Hombo, hombo. Enséñalo también a la cámara. Es porque abriendo. Vamos a comer ya. Esto es... Un polvo, creo. Acércate al micro. No, acércate al micro No, al micro ¿Se oye? Creo que es Come, come abriendo la boca La idea fue tuya ¿Está buena? ¿Quieres olvidar? ¿Ya salgadita? Aquí tenemos el arcoiris Aprovechando el orgullo Aprovechando el orgullo Nos comemos una lengua de gato de arcoiris Arcoiris con cuatro colores, pero sigue siendo un arcoiris Aquí no discriminamos a nadie por el número de colores que tenga Haces muy poquito ruido al masticar, no se tiene que estar oyendo Vamos a la siguiente ¿Cómo está? Está ahorita, describe cómo está Está muy rica ¿Vale? ¿Vale? Vamos a por esta Que tiene muy buen aspecto Salón sandía ¿Verdad? Esta de Sandy Melon Toma El nuevo sabor Voy a quitar maquita por la luz ¿Vale? Hola ¿No me querías en el vídeo? Pues aquí estoy Tenemos unos problemas técnicos Así, ponte detrás de la oreja Detrás de la oreja Con las dos manos A ver si a mí ya está Ahora sí se escucha Vamos a dar contigo Me da vergüenza Pero si te me lo han pedido tú hacer este vídeo Ya me voy a vergüenza Entonces, ¿por qué no se suya? Si me hace ruido no se va a grabar El micrófono no es una cámara Si va a acercarse al micrófono, no Está muy sencilla, está muy buena Estoy a dulz queIGA El micrófono no 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 en un El mío en «acentén» En el próximo video no comemos, porque comes demasiado porque no hace ruido comiendo. Lo siento por si no hago mucho ruido, pero no estoy acostumbrada, ¿sabes? Es que la han educado muy bien y ella come silencio. Vamos a esta, que también es ácida. Es una mora, bueno, un poco mora chuchurrilla. Vamos, y ahora sí que hace ruido. Hay que abrir la boca para que haga ruido. Dame una. Yo voy a coger una calavera. Esta es una calavera tuerto, ¿no? Significa la muerte. Va a venir. Va a venir a tomar el café. Con las galletas. Ah, sí. Ya sé que a ti te da asco y a mí tampoco me gusta, pero a la gente le gusta, yo qué sé. Esto está rico. Cojense la calavera. La calavera. Calavera. Esta no tiene ni agua directamente. Chin chin. ¿Qué? Si ya ves que... Y así son los vídeos de ASMR, te impresiono dentro del micrófono y comer. mis ojos son lo más no sé si te habéis dado cuenta pero yo sé la boca no te cortes no sé tengo una me he echado aquí un poco de purpurina pero tampoco hemos querido echar mucha purpurina porque nadie brilla más que yo ¿qué tal te quedas? te has quedado flipado yo pienso subir si no tengo que quedar en esta tarde para grabar esto yo lo subo es espontáneo se llama espontáneo estoy alisando tu camino al estrellazo dame las gracias las estrellas tienen que sentirse cómodas delante de las cámaras ¿te voy a masticar en los cascos? ¿te voy a masticar en los cascos? ¿sí? vale Pinkie Pie se ha caído le ha ponido el calor es que Pinkie Pie es muy particular ¿sí? 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 ha venido la muerte Pinkie Pie se ha muerto no esa es Fluttershy ¿no vas mi pequeño pony? ¿lo ve? pues esa es Fluttershy esta abuela la finalita bueno, volar, volar esta es Rarity y esta es Rainbow Dash pero ya en una familia completa solo falta Twilight esa no la ha conseguido el arco iris esto es un arco iris el arco iris el arco iris este con los derechos del colectivo LGTB y nosotros también ahora ¿cuál cogemos? esto esto es un amuleto es de gelatina ¿no? si por mi esposa me hubiera llenado toda la caja de de las moras esta es la fresa que ricas estaban esta no está buena ¿no? no después te voy a coger otras o cuatro o cinco bueno, mis sueños son lo más adelante si las ha hecho de gel y todo son de gel son super guay ¿se las ha hecho en casa de una amiga? esta no sé qué es a ver no sé si es un chicle un caramelo pero tiene pinta de ser ácido y la peluja ¿qué es? no sé es un caramelo masticable y si no ya me lo he tragado los chicles también son tragables vamos a por esto has salido más pancala que tu tía te van a contratar para el Ibiza 2019 cuéntanos algo, Lucia no puedo no veis como van los libros los libros se me revan de hacer el mayor ruido comiendo imposible estás buscando cosas para comprarte para pintarte las uñas ¿has encontrado algo? no ¿has mirado en la web que te pase? y como está en inglés no encuentras nada ¿qué no? es que es el bilingüe ¿sabes? cuando vas a aprender inglés ahora mismo porque quieras no para de probar la discoteca no para de probar ya no para de probar ¿Qué es la vida? Tu palma si lo dejamos Pero te quiero llevar a casa de tu madre Con un subidón de azúcar Bueno, pues la vida Bueno, ¿qué pasa? Luego te voy a pintar No he hecho adrenalina Está durita ¿Qué también es la gelatina? Esa gelatina sabe ¿Cómo estás? ¿Qué planes tienes para este verano? Me voy Y no vuelvo ¿Te vas del mundo? ¿Te vas a Andrómeda? Me voy a la cárcel de vis-a-vis Que mola un montón Quiero ir ahí de vacaciones Porque son misterios Son aventuras Un poco arriesgadas Pero la parte en la que estás encarcelada Por cometer delitos ya no No, bueno Nadie es perfecto Yo no quiero robar la casa de la moneda Como en la casa de papel Os recomiendo la casa de papel Está guachipiduli Y los estrener things también Están iguales Y vis-a-vis también Y los cien también Ay, los cien no me gustan Igual he ido mejorando Pero el primer episodio no me gustó ¿Va mejorando? Sí, la primera temporada Es un poco aburrida Bastante Pero luego ya se va Pero vamos Cállate a los mejores Estrañer things Es amor a mucho Quiero ver esta Porque he visto a la tri que hace de Eleven La he visto en Godzilla Es verdad Y me gusta mucho esa tri Entonces quiero verla como Eleven Yo voy a ser actriz Sí En nuestra familia se nos da muy bien el drama Ya no pago algo Está rico, ¿eh? Ahora que se está acabando el vídeo Te pones a masticar con la boca abierta Tu madre que te parió De mi hermana Este vídeo se lo ponemos a tu madre Porque creo que ya no ve mi canal No veo otros Que le gustan más Perfectamente O sea, la gente tiene todo el derecho de ver lo que le guste No tiene por qué ver los míos Tengo un compañero de trabajo Que sabes lo que hace Cuando está suscrito a mi canal Y cuando saca un vídeo Lo pone Y lo deja Sin sonido Pero lo deja ejecutando todo Para que cuente como una visionada entera Pero no lo ve Guay Pero Por lo menos Por lo menos Lo intenta Lo que cuente la intención Eso el micrófono no va Lo voy a tocar Me voy a tirar el rabas riendo Pica, pica Dame la cesta Dame la cajita Que también quiero Que me has envidia Te voy a coger una de estas Vamos a dejar esto Vamos a coger otra ¿Qué bonito tiene? O sea, ya te he comido Vamos a probar el girasol No sé si aparece en la cámara Pero es un girasol Se ve Se ve Esto está delicioso Pues esta es a la medicina Pues me parece que hemos cogido cuatro O cinco Ese se lo das a tu madre Bueno Vamos a continuas Con la bolsa de su cola Mirad como va Vas a llegar a casa Con un subidón de azúcar importante Tu madre me va a matar No pasa nada No pasa nada No pasa nada Nunca me va a matar No pasa nada No pasa nada No pasa nada La búsqueda Es una . No pasa nada ¿Qué haces? Eso no voy a cortar Hacíamos ilusión De vuelta, claro Tengo la mano azucarada Tienes el estómago azucarado también Vamos, vamos a ir pensando en la cuágora Espero que la disfrutéis mucho Yo también la voy a disfrutar La gruesa ya Una, dos y tres Esta está así, la veo bien Yo quiero, yo quiero Una, dos y tres Esa no es plástico en toda la boca Es como, súper ácida Está riquísima Me voy a coger la próxima vez que vayamos Voy a coger medio kilo de esta Me parece Ahora nos tendremos que beber tres litros de agua entre las dos No, no más Bueno, y ya por último ha hecho ya de verdad, chicos Y como dice que su hija perdió el diente Pues se va a reír el doctor Y suelta que tenemos vídeo y todo Pues ya hemos acabado No, no, no No No, 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 no No, 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 no Pues qué buena tarde ha quedado. Netflix on chill. Tenemos el Netflix. ¿Cómo? ¿Qué has hecho antes Netflix? ¿Qué pasa? 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 Vamos a dejar el mando. Como encerrar la tele en mitad de la vida. Pero... Vale, vamos a despedirnos de los videos. Ahora vamos a ver Netflix. Vamos a ver. Tienes que verla de resultar lo demás. Yo la he visto con mis amigas en el cine. Y tenéis que seguir a Maruski. Guapis. Dale like. Like. Suscríbete y deja comentarios aquí abajito. Acá. ¿Esta generación ha nacido para esto? Ya. Bueno. Bueno. Espero que... Que se haya gustado. Espero que os haya gustado. Porque relajaros poco. A ver, relajaros conmigo. Nadie se puede relajar. No sé. De hablar bajo. No sé. De hablar bien alto. Pero bueno. Esperemos que os haya gustado. Y como me despido yo. Adiós. Mi sobrina no ve mis videos. Yo las veo. Un beso. Ya. Un beso. Y como siempre. Un beso. Muy grande. Y buenas noches. Buenas noches. Voy a subir este video a medianoche. Buenas noches. Y como siempre. Un beso. Y buenas noches. Y hace fin. La madre que te paga con mi hermana. Y estos son los... Vamos a poner créditos iniciales. No, voy a poner el video. Si aún lo hemos grabado. Ah. Vamos a poner este. La falsa. Y bueno. Aquí vamos a... No, no. Ya, ya, ya. Demasiado. Se acabó. No, pero este no me lo cortas. A ver si va. Ay. Aquí está. Las... Pinky... Fluttershy. No. Las... Que pones. Mi pequeño pony. Mi pequeño pony. Viva. Viva mi pequeño pony. Viva la república. Dominicana. Viva la tercera república. Que viva España. Y todo el mundo. Pero republicano. Que viva. Al lado de ahí. ¡Sacamos!